En otro tema, el Metro de Medellín implementa en las estaciones una nueva estrategia para generar ambientes más tranquilos para los usuarios del sistema, principalmente en las horas pico. Susana Lancheros, buenas tardes. Cuéntanos usted cuáles son esas actividades que proponen. Adelante, Susi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, una buena noticia para los viajeros frecuentes del Metro, especialmente para esos que viajan todos los días en horas pico, para que tengan un momento mínimo de cinco minutos para la relajación, para la lectura, en los diferentes puntos que tendrá el sistema en sus estaciones con su campaña Elige la Calma. Bueno, con la campaña tenemos actividades de yoga, de meditación, de relajación, de estiramiento. A través de actividades sensoriales los invitamos a que salgan un poco de la rutina. Tenemos esencias de sándalo que invitan a la tranquilidad. Tenemos un libro donde les vamos a contar cómo elegir la calma. Usted puede encontrar estas actividades a diario en la estación San Antonio, de nueve de la mañana a doce del mediodía. Nosotros hablamos precisamente con algunos de los viajeros frecuentes del Metro. En estos últimos días la gente anda un poco agitada y pienso que es con buena intención que se hace para que los usuarios y la sociedad tengan mejor desenvolvimiento, pues que no haya tanta agresividad. Me parece una maravilla porque hay mucha gente de todas las edades que necesitan eso para hacer ejercicio, cambiar de rutina y para mejorar su salud. Los guías del Metro estarán en las diferentes estaciones y también en los vagones del tranvía para invitar a los usuarios a que participen. Ustedes pueden tener más información a través de las redes sociales del Metro y la invitación es para hoy. Hasta las 5 y 30 de la tarde se estarán desarrollando estas actividades afuera de esta, la estación Industriales. La información a esta hora desde el Metro. Continúen ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con vos. Gracias, Susana.